Bueno, buenos días familia. Agradecer vuestra presencia en esta fiesta de Navidad. Llevamos un tiempo que no la habíamos organizado, por los motivos que ya sabéis todos, pero venimos con muchas ganas y con mucha ilusión. Contamos con nuestros pequeños artistas que nos van a deleitar con un cuento que se llama La Navidad llegó. Para ello os pido un fuerte aplauso. La Navidad estaba a punto de llegar. Este año sería especial. Hacía unos años que no celebramos estas fiestas tan entrañables en familia. Lo echábamos de menos. Hacía unos años que no celebramos estas fiestas tan entrañables en familia. Hacía unos años que no celebramos estas fiestas tan entrañables en familia. En el pueblo todos estaban muy contentos esperando estos días tan especiales. La señora Castañera era la encargada de organizar la Navidad. Ella y su familia no paraban de cantar y bailar. Sus hijas no conocían estas fiestas y las preparaban con gran ilusión. La señora Castañera era una buena vecina muy querida por todos, bondadosa y servicial. Siempre estaba ahí para quien lo necesitara. Las estrellas brillaban más que nunca, sobre todo una de ellas. La señora Castañera era una buena vecina muy querida por todos, bondadosa y serviciales. La señora Castañera era una buena vecina muy querida por todos, bondadosa y serviciales. Los pastores y pastoras preparaban sus mejores ganas para salir a la calle. Esos días tan especiales. Todos tenemos con plan de cantar ylaughter. Y sobre todo, los niños y niñas estaban muy ilusionados decorando el abeto de Navidad. Una noche, mientras dormía la señora Castañera, escuchó un ruido en su jardín y al mirar se sorprendió cuando vio a tres reyes magos con sus bajes. Se habían detenido en la casa de la señora Castañera porque uno de sus caballos estaba herido en la pata y no podía continuar el camino. Ellos sabían que la señora Castañera era muy atenta y los podría ayudar. Y así fue. Pronto pudieron retomar el camino y animaron a todo el pueblo a seguirlos hasta llegar al portal. No faltó nadie. La señora Castañera y su familia, los pastores y pastoras y todos los habitantes del pueblo siguieron a los reyes magos con gran ilusión y alegría. Caminaron varias horas, guiadas por una gran estrella. A lo lejos se escuchaba el llanto de un niño. El llanto sería Jesús. La alegría se respiraba e iluminaba la carita de los niños y niñas. Por fin pudieron celebrar la Navidad en familia. Este acontecimiento llenó sus corazones de alegría y felicidad. Y todos juntos bailaron y cantaron su villancico preferido. Gracias. 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 ¡Adiós! Gracias. Gracias. ¡Las ovejas al compás! Vamos todos juntos que tenemos que ganar Vamos todos juntos que tenemos que ganar Mira el tenero, él también quiere cantar Mú, 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 esa firma tumbará Y va la polvo, el toro quiere entrar Creo que al niño lo vamos a sudar Creo que al niño lo vamos a sudar No sé si falta alguien en el portal Anda, si falta el burro, hija Pero somos tantos que se va a derrubar Saúl de sonríe, bailando y cha, cha, cha Mira el teniste, vaya a testa original Mira el teniste, vaya a testa original Mú, 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 m Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Ah! 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 Por favor, venid a recoger a los niños aquí adelante, los padres. ¡Ah! 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 Al pasar Ellas sonríen Y se abrazan felices Que viva la amistad Que vivan los clanes Que así es la Navidad Así es la luz Que nace en ti Así es la luz Que nos ayuda a vivir Por ti y por mí Por compartir Tu luz me hace tan feliz Y volverá Por Navidad La buena estrella Que nos guía al andar Por ti y por mí Por compartir Tu luz me hace tan feliz 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 ¡Gracias! 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 Tú, llenándolo todo de luz ¡Gracias! ¡Magia ha divino! Lo rediktador Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te tengo al lado Hecho con tus sueños Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te tengo al lado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hoy todo ha empezado Bueno, espero que os haya gustado Lo hemos hecho con mucha ilusión Y ahora no os mováis de vuestros asientos Que tenemos un mensaje para vosotros Y después volverán a actuar los padres y las madres Uy, el taller de padres y madres, ¿vale? Venga Hasta luego No, 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 no. 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 No, no. No, 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 Y volverá por Navidad la buena estrella que nos guía al andar Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz Tu luz me hace tan feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video